Hey monstruos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a probar la actualización 4.3 de anime universe Veremos nuevos enemigos y transformaciones así que deja ese pedazo de like y compañeros suscríbete para tener más anime universe al canal Como vais a ver contamos con nuestra espadita a la cual le han cambiado la textura pero sigue sin verse en primera persona Y como vemos por ahora los lucky blocks siguen dropeando las mismas cosas Por ello vamos a colocar todos los que nos han entregado y a ver que transformaciones nos salen Por ahora dinerito nueva transformación como Gomu Nomi de Luffy Tenemos la forma de Saitama parece que han añadido nuevas formas a los lucky blocks Perfectísimo así que por último elegiremos que somos de Naruto y del clan Uchiha perfectísimo También os tengo que enseñar que las texturas como el Sharingan etc las han cambiado y ahora son diferentes Así que ahora probaremos las nuevas formas como la de Saitama chicos Somos Saitama One Punch Man y fijaos que por el mundo aparece un nuevo personaje Senku la verdad tengo bastante curiosidad de ver que nos entrega nuestro compañero Si no me equivoco nosotros hicimos una serie cuando se encontraba la versión 2.6 Y ahora mismo va por la 4.3 tremenda locura Nos ha entregado un objeto bastante extraño llamado Aura V1 Vamos a ver para que sirve vamos a verlo pero antes derrotamos de nuevo a Senku Para ello pillaremos una mesita de crafteos y a ver a ver a ver vamos a recogerla rápidamente Colongamos por el mundo y a ver cuales son los nuevos crafteos Tenemos las formas de Aura nivel 2 y también Aura nivel 3 Supongo que será para crear algún tipo de transformación Como por ejemplo la forma de Killua, Gon, personajes de Hunter x Hunter etc Tremenda locura chavales Si no me equivoco hay un personaje más nuevo que aparece por el mundo Vamos a cambiar la forma de Saitama y probamos la forma de Invencible Este personaje no es de un anime es de una serie de Netflix No sé por qué le han añadido pero bueno tenemos a Aichigo de Bleach También aparece por el mundo esto me parece una completa locura Y la verdad es que tiene mucha vida y hace muchísimo muchísimo daño Nos quita casi una barra de vida por golpe Por ello volvemos a poner la forma de Saitama a ver si aguanta más golpes Saitama compañero Parece que haces incluso menos daño que locura Vamos a terminar de derrotarle Pero la verdad que es de los enemigos más potentes que he visto en todo Anime Universe Por favor amigo muérete ya Aichigo eres muy poderoso Unos poquitos de golpes más Y ahí estaría Nos entrega fragmento llamado Rail Yoki No tengo ni idea de que es esto Vamos a poner la mesita y a ver a ver Podemos crearlo también en la segunda fase Y probablemente también en la tercera Y con esto podremos crear formas de la saga de Ichigo de Bleach Como Aizen Taminichigo Y forma de True Bankai, etc Postón de bastante interesante Nuevos animes añadidos Anime Universe Nuevo personaje, nuevo personaje ¿Qué es esto? Kilua de Hunter x Hunter Ostras, no me lo esperaba para nada También salen personajes de Hunter Muchísimas gracias al creador de este addon Porque es de mis animes favoritos Así que ahora probaremos la siguiente forma Llamada Omni Men ¡Activadísima! Vamos a ver cuánto daño hace Parece que realmente menos La otra de Invencible es más poderosa Pero bueno, vamos a seguir golpeando Que Kilua parece más débil Unos poquitos de golpecitos Y también derrotado Nos entrega energía de nivel 1 Que con esta podremos crear obviamente Formas de Hunter x Hunter La energía puede llegar a la segunda fase y tercera Y podríamos crear formas Como la de Gon, Gon adulto, etc Supongo, ¿verdad? Si no, ¿para qué sirve? Aquí está Kinro, Shinki, Demonio, etc ¿Qué es esta locura? ¿Quién es Shiki? Será mejor que por ahora Nos acerquemos a una aldea que encontremos Como por ejemplo esa Consigamos comidita Y pasemos la noche por ahora ¡Comida! ¡Comida! Por fin encontramos un poco Estoy pasando mucho hambre Después de enfrentarnos A tantos personajes de anime poderosos No tenemos literalmente Ni un muslito de comida ¡Qué locura! Rápidamente vamos a crear trigo Y lo fusionamos para crear pan ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Qué hombre estoy pasando! ¡Quita de medio, maldito! Así que venga Vamos a buscar una camita por aquí Soy One Punch Man Debería de ser más poderoso Realmente Deberíamos de matar a cualquier enemigo Si ha cual sea de un golpe Pero por ahora Vamos a dormir, chavales Estamos por aquí fuera Vamos a buscar algún vendedor A ver si han cambiado también la tienda Ya que antes Nos entregaban trajes Y transformaciones de titán Así que vamos a hablar con él Ya que acabamos de encontrar A un vendedor A ver, a ver Nos da Lucky Blocks También formas de titanes Perfecto Como siempre Y también contamos con los trajecitos Parece que no ha cambiado Chicos, maldita sea Si no me equivoco Todo lo demás Sigue completamente igual Todos los enemigos Nos entregan Las mismas cosas de siempre Probamos con Itachi Uchiha Que nos da Esencias de Caton Chakra Microkey Etcétera Parece que sí Así que vamos a ponernos creativos Y recoger Todas 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 Las transformaciones nuevas Que han añadido Que la verdad Son bastantes Pero antes de nada Quiero que veáis Que han cambiado las texturas De algunas armas Y también transformaciones Que han puesto Diferentes tipos de ojos Y han cambiado un montón Chicos Mirad cuantas cosas Es una completa locura Ya tengo un montón De transformaciones En el inventario Y hay muchas más Así que comenzamos probando La forma Base De Ichigo Parece que por ahora La textura está bugada Pero vamos a por la siguiente Ichigo Complete Full Bring Esta sí que está Completamente funcional Y es que es una locura Están todas las transformaciones De Ichigo Yo la verdad Que este anime No me lo he visto Pero eso sí No hace absolutamente Nada de daño No le quitamos vida A los vendedores ¿Qué está pasando? Pero bueno Pasamos a la forma De Full Tetsuga Gensho O algo así La verdad que el nombre Es súper complicado Y siguen sin hacer Mucho daño Las transformaciones De Ichigo Compañero Parecía bastante poderoso Pero es que no hace daño Amigo Vamos a por la forma De Hollow Mask Aquí la tenemos Ichigo Cuando se pone la máscara Y creo que se hace Más poderoso Pero por lo menos En este addon Sigue sin serlo Por Dios Déjame en paz Vendedor Luego voy a matarte Forma de Ichigo Control de la máscara Ha cambiado de color Parece más oscuro Veamos si ahora Hace más daño Sigue siendo una porquería Chicos Ichigo Hazte más fuerte Por favor Y pasamos A la última forma De True Bankai Ichigo Si esta no hace más daño Amigo Eres súper débil No hace mucho más O sea ¿Qué está pasando? No consigo derrotar A un simple vendedor Vaya porquería Pasamos con otro personaje De Bleach Aizen Primera transformación Vamos a comprobar Si es que el personaje De Ichigo Estaba bugueado Y parece que no Porque sigue haciendo El mismo daño Aizen Chrysalis Activadísima La verdad que las texturas Están bastante facheritas Bastante picardas Pero son muy débiles Vamos a por la siguiente Esta forma Parece un traje súper guapo Y ahora quita más vida Ahora quita más Pero vamos a llegar Hasta la última forma Aizen Post Supongo que con esta Es que chicos Voy a dejar al vendedor Sinceramente Voy a dejarle tranquilo Porque no consigo matarle Los personajes de Bleach En este addon No son muy fuertes Pero pasamos A la forma de asalto De Meliodas Esta ya estaba en el addon Pero quiero comprobar Su fuerza Ostros Le quitamos bastante poco Incluso con la forma De modo asalto Aquilua Nada de locos Increíble Pasamos a la forma De Vandel Purgatorio Pero está bugueada No puede ser Maldita sea Porque la textura Está bugueada Creía que iba a ser Una guapada Pero como fijáis No funciona Siguiente Marca demoniaca De nivel 3 Nos sale una marca En la cabeza Y esta tampoco Es que sea nueva Pero tenía ganas De ver Si la textura También había cambiado Pasamos a formas tochas The One De Scanner Fijaos en nuestros ojos Están ardiendo Del fuego del sol Golpeamos Y este Hace bastante dañito Me gusta Pero eso no es todo Ya que podemos Activar también La forma De The One Y Ultimate Los ojos Se ponen más oscuros Podrían haberle puesto Más detalles La verdad He visto transformaciones Mucho más épicas En otros addons Pero no pasa nada Ahí estaría Derrotadísimo El Hyuga Vamos a ver Otra transformación De un personaje De Billy Llamado No sé cómo se dice Vamos a decir Que se llama Wack Porque el nombre Es muy extraño Nos sale un bigote Y unos ojos normales Vaya transformación Más rara Podríamos decir Que esta es la transformación De Mario Bros Porque Mario También tiene bigote La verdad Que las transformaciones No tienen una vista Increíble O sea Literalmente Son unos ojos Con bigotes O cosas Pero bueno No está nada mal Pasamos con personajes De Doctor Stone Empezamos Con la nueva forma De Chrome Los ojos marrones La verdad Podría ser Un amigo mío De mi clase Ya que hay mucha gente Con ojos marrones No es muy distintiva La transformación Pero bueno Ahí estaría Pasamos a Hyuga No recuerdo Ostras Este es de Jujutsu Kaisen Increíble He fusionado Un poco Las transformaciones Este si que tiene La cosa en la boca Así que se puede Distinguir un poquito más Siguiente forma Kingro Este no sé De que anime es Puede ser de Jujutsu O también de Doctor Stone La verdad No soy muy seguro Por ello No me decanto Por uno de los dos Pasamos a la siguiente forma Kohaku Ostras Este me suena un montón Kohaku Es la chica De Doctor Stone Vale Ya sé quién es esta chica Acabamos de ver a Van Vamos a derrotarle A ver si nos da una nueva forma Vamos A por la siguiente forma Nada más Y nada menos Que la de Senku El protagonista De Doctor Stone Y está bugueada ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Maldito mundo ¿Por qué tiene que estar bugueada esta forma? No pasa nada Pasamos a la forma Del enemigo de Senku Su casa Que es increíble Porque su forma No tiene ojos Directamente Estos no están ni bugueados No existen Inexistencia total Pasamos con nuevas formas Que la verdad No tengo ni idea De dónde salen Justice Si alguno sabe de qué anime O serie son Pónedmelo en los comentarios Y también tenemos La Justice Full En la cual los ojos Se ponen un poco Más rojizos Y claros Y vamos a comprobar Cuánto daño Hace a los Senju Bastantito Podemos matarle De unos cuantos golpes Me gusta compañero Vete para tu casa Maldito sea Oh Un pequeño gatito Que bonito Me encanta Vamos a la siguiente forma Mother Este tampoco sé De qué anime es Compañero Quien te conoce Quien eres Tiene un montón de vida Así que seguro Que está chetadísima Vale, vale, vale Ahora sí que quitamos Mucho más vida A los vendedores Esto es otra cosa Esto me gusta más Siguiente Shiki Transformación Los ojos son Absolutamente negros Y tampoco Tengo ni idea De qué anime es Son súper raros No hay nada Que los distinga Son unos ojos negros Así que pasamos A la forma de Shiki Rey demonio Ostras, chaval La verdad Que se ve bastante guapo Ya sé de qué anime es este Este es de Edens Zero La precuela O secuela De Fairy Tail Si no me equivoco No sé si tienen relación Pero es Edens Zero Así que bastante interesante Ahora pasamos Con la forma De Gon Freaks De Hunter x Hunter Tiene los ojos de Gon Cuando se enfada La verdad Bastante Bastante chulo Vamos a pasar A la forma De Gon adulto Que literalmente Es igual No ha cambiado Absolutamente nada Me parece perfecto Oh shit Si que ha cambiado Cuando corre Aparece un nen Súper épico Y esto no es todo Ya que cuenta Con una última fase Con full power Los ojos Son más locos Todavía Y hace mucho Más daño Que antes Maldita maldición Muérete Pasamos Pasamos con la forma De Killua Genial Está bugueada Así que vamos A la siguiente Forma de Killua Full Estos ojos Ya están mejor Y miradlos por dentro Son ojos Con electricidad Me gusta muchísimo Y tenemos La forma De Killua Godspeed Oh shit Esta si que tiene Una textura diferente Que guapa La forma De Godspeed Me encanta Me encanta Esta forma De Killua La siguiente Forma que probaremos Se llama True power Poder verdadero Se nos añade Y no parece Que sea un cambio Físico Pero vamos a ver Si es que hacemos Más daño Que es esto chicos Porque no cambia Porque no nos da Otro ojo Ahí está Son unos ojos Marrones Que la verdad Tampoco sé De que anime son Son unos ojos Muy normalitos Pero ahora Pasamos Al modo De Vario En Kurama En el cual Han cambiado De textura Por ello Me la he equipado Pero sigue siendo De color naranja No es rojo Como en el anime Porque no lo han cambiado No pasa nada No pasa nada Pero he notado Que los enemigos Tienen un montón De vida Ahora cuesta Un montón Derrotarles Muchísimo más Que antes Bueno Ahí estaría King derrotadísimo Probamos la forma De modo Yubi Tío Chaval Fijaos Como es la forma De modo Yubi El cuerpo Completamente La verdad Es que queda Super guapo Solo nos faltaría Que la cara Cambiase al mismo color Y ya sería Terriblemente épico Vamos a terminar De matar a este Uchiha Y pasamos A la siguiente Forma Karma De Boruto También sigue De la misma manera Pero han cambiado La textura Así que Así que quería Puñetazos A los enemigos Pero es que Hay una siguiente Forma Llamada Saitama Modo Serio En la cual Los ojos Se ponen Blancos Le salen Marcas en la cara Y hace un daño Que podríamos decir Que es de los más Fuertes De este Adon Me encanta Me encanta Ser Saitama Pasamos a la forma Llamada Adao No tengo ni idea De lo que es esta forma Parece como de hadas Se llama Adao Es que no sé Absolutamente Ni idea de lo que es También contamos Con la Adao Ojos del señor En la cual Le sale como Una especie De estrella De color rojo Que forma Más extraña No tengo ni idea De que son Pero por último Pasamos A la forma De Adao Ciego En la cual Literalmente Somos ciegos Y nos sangran Los ojos Me sangran A mi De ver Tantas transformaciones Que no tienen Ningún tipo De diferencia Además Por último Decir Que esta No es una Actualización Oficial Sino que es Una modificación De una persona Por ello Muchas formas Solo son Ojos cambiados Pero Ha sido Bastante Bastante Curioso Ahora si Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo No olvides dejar Un pedazo de like Y suscribirte O esta forma De Saitama Te pegará Un puñetazo Serio Y te reventará La cabeza Así que ahora si Nos vemos En la próxima Chavales Chau 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 Chau